Música Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están Nadia? ¿Cómo está Jessy? Vamos a presentarnos. Hola, buenos días. Acompáñanos en este video que vamos a cocinar fajitas y tortillas. Preséntate amiga. Hola, mi nombre es Nadia, consultora de Princess House. Mi nombre es Aide, consultora de Princess House. Y yo soy Esteria, consultora de Princess House. Bueno, bienvenidos, te damos bienvenido. Ayúdanos a compartir el video y también dale tap tap a la pantalla. Ayúdanos y pues vamos a empezar con la cocinada. Y acompáñanos, acompáñanos y coméntenos qué es lo que, este, cómo cocinas tu fajita de pollo y cómo haces tu tortilla. Primero lo vamos a hacer aquí en nuestra hermosa y maravillosa plancha doble. Que está en súper especial, después amiga le va a darlo en cuanto sale ahorita, pero es el que no me he conocido nada. Vamos a hacer fajitas de pollo a mi manera. ¿Ok? Este, va a llevar lo que es pimienta, comino, este es el sazonador de la compañía para fajitas. Consomé de pollo, y aquí tengo dos sobritos de sazonador ruta. Todo esto para que tenga buen sabor. Bien, y también ya le diste los ingredientes, ¿verdad? Ah, ok. Va a llevar lo que es pimiento amarillo, verde, rojo y una cebolla morada. Si tiene chile, si no, si quieras, si gustas, puedes ponerle. Aquí ya tengo las techugas ya limpias, en esta forma, mira, pues para hacer piquitas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a condimentar. Y también vamos a hacer, pues, unas tortillitas, que no falten las tortillas, porque la comida con tortillitas recién hechas, pues, saben más ricos. Sí, aquí la vamos a ver, ¿verdad? Aquí nunca. No se olviden, ayúdanos a compartir, chiquita. Hola, hola. ¿Quién está por acá? Por acá. Sí, ayúdanos a compartir, déjanos tus corazones, regalos tus corazones, por favor. Nosotros somos consultoros de Princess House. Y, pues, así cocinamos, hacemos recetas, también promocionamos especiales de Princess House. Princess House es una compañía que ya tiene 60 años en el mercado de Estados Unidos. Y acabamos de entrar a México. Sí. Los que se quieren registrar, los que están en México, se pueden registrar. Y pueden, este, agarrar sus cosas para uno mismo, o simplemente pueden hacer como un negocio y pueden ganar dinero. Solamente estamos en México y en Estados Unidos, ¿ok? Nosotros estamos transmitiendo de Chicago, Illinois. Estamos en un suburbio de Chicago, Illinois. Y, pues, vamos a agregar un poquito de aceite. Y devuelvemos. Cualquier producto que les interesa, ya saben, pueden ordenar y nosotros vamos a hacer llegar a la puerta de tu casa. Y, pues, si yo doy una tomadita, mi café. Ajá. Es delicioso ese café. Mmm. Está riquísimo, tiene aceite de coco. Me piste el hambre con esto. Ajá. Pero voy a tener que comer, amigo Issa. ¿No comiste? No, digo, no comí, pero ahorita voy a tener que comer. Mmm. Pues sí. Está bien rico. ¿Qué vas a hacer, amiga? ¿Vas a hacer tortilla? Mmm. Mmm. Aquí nuestra compañera diseña va a hacer tortillas. Sí. De maceca, ¿verdad? Sí, 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 sí. Maceca, maceca, maceca. Así es. ¿A quién le gusta cocinar? Sí, sí. ¿A quién le gusta hacer tortillas? Y a quién no le gusta hacer tortillas si solamente compra. Porque yo no me expongo. Porque yo no me expongo. Están más buenas. Hechas, ¿verdad? Sí. Así es. Ya terminaste, amiga. Quiero presionar primero el... ¿Este? Máscara. O sea, ya tengo. Para que ya quede el último. Ok. esta comida va a ser saludable porque tiene mucha verdura y para que se les vea pues ya saben bonito los colores son muy importantes así que le pusimos de todos los colores y la cebollita que sea también morada si todo lo verde pues es vida y además también el rojo tiene mucho antioxidante y también tiene este el amaranjado tiene beta-caroteno así que está súper buena esta comida es saludable aquí a mí me gusta mira aquí hermano que se ve todo el colorín colorado ¿verdad? vamos a alegarlo para poner bueno para lo menos lo que pasa es que andan los chicas con la cocinada nos ayudemos a compartir miren estamos haciendo aquí en la planchita redonda de 13 pulgadas esta pues no es para hacer tortillas ¿verdad? pero de vez en cuando pues si la puedes usar esta plancha doble les recordamos chicas que la tenemos especial por 189 más tax 100 euros está bien hermosa para que si eres de familia grande pues ahí terminas más rápido de cocinar aquí estamos aquí estamos y no nos vamos eso está muy bueno amiga si no lo quiero tocar porque traigo manza pero en este tortillero ¿verdad? que mantiene las tortillas calientitas por más tiempo ay que bello se está enfriando este algunas se inflan algunas no pero ya va prendiendo ¿verdad? voy a hacer tortillas hasta que se infle claro por la practicarse al maestro exacto por la practicarse al maestro me van a desayunar o comer cuente porque ahorita está en pan ¿verdad? porque ahorita ahorita está en pan ¿verdad? no tan rápido ¿verdad? si no va muy colorada si no va muy colorada si no va muy colorada no estoy así con el tap tap en el tiktok este regalamos tus corazones así cuando estés en like también te acompañamos este que no cuesta nada el corazoncito es gratis es gratis es gratis ayuden a compartir ayuden a dar el tap tap ayudanos a regalar los likes así pues este vamos a crecer nos vamos a ayudar entre nosotras entre todas gracias 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 por mandar corazones y este pues coméntenos y comparte el video ay que rica tortilla amiga lo metes acá ¿no? lo este lo ponemos en medio del estero o así nomás no me descone yo no meto así nada así nomás yo lo meto en una en una en una en una y por el momento nomás lo vamos a poner aquí así bueno vamos a usar nuestro tortillero porque tenemos aquí el tortillero miren el tortillero es para mantener caliente las tortillas está hermosa este pues en princess house tenemos muchísimos productos de cocina o utensilios de cocina que ahorita voy a mostrar algunos de los productos por ejemplo ¿quieres ajo? ¿de polvo? sí la plancha lo tenemos la plancha que estamos usando lo tenemos en oferta ese es su precio regular es de 289 más taxas envío pero lo tenemos por solo 189 la plancha doble antiadherente la que estamos usando para hacer las hojitas ok y también tenemos aquí esta hermosa olla de 15 cuartos mire que bonita está para que puedas cocinar un caldo pozole ¿qué más puedes cocinar? en la calle caldo de res canales ponche en veridad y gusta ¿verdad? esta hermosa esta es 239 o sea 239 es la de 15 ¿verdad? si es la de 164 chicas y esa olla no la tenemos en el catálogo así que aprovechen ahorita que la pusieron en oferta no tenemos en catálogo este es especial solamente hasta 23 de marzo y lo pueden obtener en pago en estas ollas puedes cocinar saludable 30% más rápido retienen 67% de los nutrientes a la comida muchas gracias por las compartidas muchas gracias regalanos tu corazón y regalanos tu like también y pues aquí seguimos cocinando ya voy a sacarlo miren tenemos también esta hermosa este hermoso sartén mirenlo es de 13 pulgadas es de hacer una oxidable vida sana está hermosísima para que puedas cocinar como pechuga de pollo como este unas costillas en salsa verde salsa roja aquí puedes freír el pollo y no se te va a pegar para nada y no necesitas y no necesitas agregar aceite ok recuerden que estamos en todo Estados Unidos estamos en Chicago Illinois pero podemos hacer envíos a cualquier parte de Estados Unidos y ustedes lo pueden aprovechar esto lo tenemos en usarta por 209 más taxa se envió y tiene garantía ok este hoyas vida sana y me gusta porque cocina un 29% más rápido los elotes ahí en 15 minutos y están listos y no necesitas usuar este tanta agua así es para enseñar y tenemos otro que esto es de 6 cuartos miren que belleza ¿a poco no les gustaría esta olla a ustedes para que cocinen saludable? a usted a nadie le gusta esto no a nadie mira cómo está ¿qué cocinarías aquí no? es un caldito de pollo frijoles ¿verdad? también frijoles frijoles ¿cuántos kilos de libras de frijoles entraría aquí? 4 libras como unas 4 libras de frijol en estas ollas cocinas 30% más rápido 30% más rápido y retienen nutrientes de 67% ¿ok? y esto lo tenemos por solo 199 más taxas vense este viernes ¿ok? esto de acá vense este viernes así que si lo quieren aprovechar ordenalo mándanos un mensaje cada uno de nosotros tenemos en nuestro perfil nuestro número telefónico hasta nos pueden mandar mensaje ahorita que estamos aquí aquí mostrando está hermosa me encanta aquí puedes cocinar elote solo en 15 minutos caldo puedes cocinar el caldo se cocina rápido y además la comida que vas a cocinar toma un sabor diferente sabor rico ¿verdad? yo he cocinado en estas ollas y si vale la pena la inversión que vas a hacer porque estas ollas te van a durar para toda la vida ahí vamos gracias gracias por las compartidas muchas gracias por las compartidas te agradecemos bastante y déjanos tu comentario díganos a ver cuál de los proyectos te gusta o dinos cuál ya tienes en su cocina o también dinos que si quieres comentarnos de la garantía si tienes alguna queja también puedes hacerlo nosotros te podemos ayudar con la respuesta aquí estamos para servirte bueno nosotros somos consultoras de princess house con el chico está calientito hasta tiene un olorcito ¿no? un olorcito a maíz gracias 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 por estar aquí para compartir y también gracias por los corazones que nos están dejando dale tap tapa a la pantalla ¿qué nos está acompañando ahí en Facebook? no sé quién no sé si su nombre déjenme su hola dinos hola ¿cómo estás? estamos cocinando fajitas fajitas este de pollo fajitas de pollo aquí dice ella está haciendo tortillas tortillas este ¿esas son tortillas hechas a mano? sí o sea tortillas hechas a mano en prensa en prensa ajá míralo míralo cómo se infla en la tortilla sí qué hermosa están hola hola Bertis ¿cómo estás? buenos días buenos días Dios te bendiga ayúdame a compartir y tócale la pantalla amiga para que salgan los corazones para que me regale sus corazones ay qué rico míralo cómo se infló sí está muy esta ya está esta ya está miren miren la tortilla pues aquí guardadito así es muy bueno se ve muy bueno muy práctico ¿verdad? y ya saben qué aquí se mantiene calientito no tienes que estar levantándote cada rato con la tortilla mételo no tienes que estar levantándote cada rato calentar la tortilla te relajas mujer y no estás ahí estresada calentando de que ay no que al viejo le faltó la tortilla y tengo que levantarme y no tienes que hacer eso mira en esta tortillera va a estar súper bueno puede meter también puede meter al microondas así ¿verdad? y también mantiene calientito ok así que para hacer tacos dorados chicas está súper bueno ajá ocupamos de la otra y en esta está muy súper bien ajá está súper bueno esta lo usa mucho Nadia ¿verdad Nadia? y yo creo que ella lo ama lo tenemos en el catálogo de Princess House ok gracias por estar dígame amiga esta ya nada más está en azul o también está en rojo solo en azul ya el rojo ya no el rojo ya no el rojo ahorita estamos en azul sí pero más te va a gustar esto ¿sabes? porque yo siento que este color me relaja ajá no sé a ti no a mí me no a mí sí me gusta porque como que a mí me relaja el azul el rojo también está bonito ese es como para el centro como para los chef ¿para los chef? pues tú eres chef ¿a qué tampoco no? no yo no tú eres chef amiga ya le he dicho ya le he dicho a mi amiga que se ponga a cocinar porque hasta otro día yo me quería hacer que yo hiciera venta no amiga si se nos está aquí que están llamando cosas al doctor no ay pues no otro día le digo a mi amiga le digo este oye ponte a cocinar porque una mujer quiere que le hagan este quiere que le hagan este comida ajá y ella no quito cocinar ¿le gusta? me gusta me gusta pero no quiere su lugar y ella está la comida sí 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 no es que aquí las demandas están muy porque acá no es el país ni tú no sí sí es el país de las demandas sí es el país de las demandas así es aquí estamos nosotros estamos estamos en estamos en este Chicago Illinois ok chicas estamos en Chicago Illinois cualquier producto que le interese que estamos usando nosotros acuérdate que podemos enviar a todo Estados Unidos amiga ¿cuántos años tienes aquí en la compañía? ay amiga ya perdí la cuenta ya ¿cuántos años? yo tengo en TikTok entonces 6 ok sí ya están ya sí tengo como 6 años chicas ahí a los estirones y ya ya tienen varios años aquí ya tienen varios años exactamente qué bueno este estamos en TikTok estamos en YouTube y estamos en Facebook también ¿cómo estás en YouTube? en YouTube estoy como Princess no sí Princess House Nadia ¿tú? en YouTube Yesenia con Princess House yo estoy Idee con Princess House en YouTube y en TikTok en TikTok yo estoy como Princess House Nadia yo también yo Yesenia Princess House 3 ok ha puesto 3 porque hay muchas Yesenia y este y una creo que te quitaron la cuenta ¿verdad? sí una vez te quitaron la cuenta ¿te puedes quitar la cuenta? pues bien si te deseamos ay mira qué rico esto ya tiene ¿te ha hecho alguna cita? a ver que practique a ver a ver que practique más voy a practicar más está jovecita bueno chicas yo en este momento ya está con medio porcidito ahora si le retiro la tapa porque quiero si está un poquito así prena así como prena 40 unas chicas ayúdenos a compartir el video ayúdenos a darle la tapa dale tapa para la pantalla mujer ayúdame porque si no me ayudas no voy a crecer me voy a quedar chiquita así como estoy ¿verdad? me voy a quedar así chiquita mire le quiero que prenda para voltearla por ejemplo usted siéntala cuando ya está agudita siéntala ya es hora de voltearla ya ya está eso ya está ya le comí una estimulación para ayudarla ok pues aquí aquí ando aprendiendo ¿ahma? ¿quién sí? siempre que para el sabor sabor falta sal y también no me estupo no te estupo nada le falta sal ok échale déjale el pan ok miren vamos a seguir practicando hacer tortillas ok porque yo como les dije yo no sabía hacer tortillas porque pues yo soy de Perú una peruana con tortillas peruanas no sabemos hacer tortillas en la mayoría a no ser que se hayan casado con un mexicano y que vivan aquí en Estados Unidos o que vivan en México y así ya sale ya sabes decirte las hondureñas también las hondureñas también hacen hondureñas y esas las hacen a mano o si son muy buenas para ir oigo te aparece alguien está solicitando para entrar no quiere batalla no encantamos la batalla y como estamos haciendo video no quiero no quiero como se llama como que no prestarte atención entonces no me gusta si lo ves un día me voy a poder hacer batalla con alguien si quiere hacer conmigo conmigo o con nadie o con nadie o con la guitarra vamos a hacer ¿verdad? ¿no, amiga? no me salen los comentarios si hay no me salen los comentarios Gracias por apoyarnos y por seguirnos y por ayudarnos a compartir. Acuérdense que nosotros somos unas mujeres emprendedoras. Amas de casa. Amas de casa. Y aquí estamos trabajando. Aquí es donde les digo, chicas, que esta plancha es para hacer comida y tú la agarras para hacer tortillas, eso ya va a ser cubre, con salubridad. ¿Ok? Sí. Pero nosotros la hacemos y estamos. No, no te haces pedo. Sí. Ahora te salieron más llegadita. Sí, porque yo creo que la masa. Y también la plancha. Yo la que piste es la masa. ¿No te tengo así? No. Te quedo más dura. Más dura. Más dura. Ajá. Y la plancha también. ¿Cómo son las...? ¿La prensa? La prensa, yo pienso. Sí. ¿Es el polimento? Ajá. ¿Pero que la puedes sacar? Sí, bueno. Ya voy, ya voy. Yo estoy aprendiendo ahí, ve. Voy a seguir haciendo. Y después, ya otra vez, voy a... Ya se nos va a ocupar. Ya se nos va a ocupar. No. Vamos a dejar una buena enseñanza. No, pues ya, ya me dejaron. Ya voy la enseñanza. Cuando te acuerdes de nosotros, ya no... No. No, sí me acuerdo. Sí, otro día que le hice para tu ortilla. Dije, seña amiga, nadie me enseñó. Ni seña me enseñó. Así estaba yo hablando. Para ver tu presionada. Ok. Sí. Sí. Sí, pero la masa que yo hice le salía así gruesita. Entonces yo pienso que como que le falta un poquito de agua, ¿no? Más clarita. Un poquito de agua. Así es. Hola, hola. ¿Quién nos está acompañando por acá en Centro? Acá se está mejando. Ya, vamos a aprender. Ay, ay, ay. Esto es súper fácil, chicas. ¿Verdad la fajita? Sí, esto es lo más fácil. Listo. Hasta para una... Para una fiesta, un convivio. Perfecto. Y comprando las pechugas enteras. Que nosotros las cortamos, las fileteamos. Ajá. Y las condimentamos. En las tiendas venden. Pero a mí no me gustan porque las verduras estas ya se ven como tienen cosas muy feas. Entonces les recomiendo mejor que las preparen ustedes desde cero. ¿Qué es lo que agregaste aquí? Aquí nomás le puse todo eso con el olor. Yo estoy de la que mandé. Por otra. Para que tuvieran un poquito de agua. Ajá. Porque no me gusta que esté... Bueno, hay miedo pero con allá. No se lo quede. Ajá. No me gusta que quede... Batido. Me gusta que quede con... Un poquito de la... La verdura. No me gusta. A muchas les gusta lingüística. Ya no venden el tubo. No me gusta que quede. Pero si ni nada no aguanta. Si les daban las 3 volteadas no las vamos a caminar. O les daban más? ¿Qué? Les daban más vueltas, vean? Si, ya sé yo que sí. Eh... Algunas veces... No me guste, no me guste abajo de ellos. Si, no. Nomás son 3 vueltas. Una, dos y... Una, dos y tres. Ah, vale. Entonces ya ahí sale. Cuando tú le veas recibe el colorcito. Mira. Ajá. Y se va poniendo el otro color como este. Ajá. Ya está como tostandose un poquito. Ajá. Mira. Ay, qué bueno. Porque se llevan desgaditas bonitas. Así. Esto ya está, no lo que? No? Sí, ya. Y le recomiendo eso también porque es muy cantador. Es muy cantador. Ya. Muy cantador. Muy cantador. Sí. Muy cantador. Sí. Muy cantador. Está muy... Como que muy engreída. Mi mano está muy engreída. Pero ya lo hacían correr antes de la comida. No, pues que antes lo hacía así. Pero así no. Tiene que echarle así, no? Mira. Ya está bien. Ya. Ya están buenas mis tortillas. Ya. Ya están buenas mis tortillas. Mamá. No te acuerdas de la consistencia. Sí. Ya estoy bien entrenada. Ya me puedo cazar, ¿verdad? Sí. Otra vez. Por el mismo. Por el mismo, pues. Ya voy a cumplir casi 20 años de cazar, amiga. Ya. Ya. Ya vienes el adoro de plata. Sí, no sé cuánto. Sí. De 20, ni cuánto es como el... 95. El plata. Pero de 20, ¿cuánto es de algodón o de...? De aguante. De aguante. De aguante. De los 50 es de oro, ¿no? Ajá. De plata. De 25 es de plata. Y de 50 es de oro. Pero parece que de 20 años hacemos algo de... algo, algodón. De aguante. De aguante. De aguante. A ver, ¿quién sabe, pues? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es este... de 20 años qué es? De 15 años, de 20 años, de 10 años, no sé qué cosas este... De 20 años. Pero después vamos a hacer esto después, ¿qué es? Pues... Tipo, el pedálogo. Y quedó la mitad. Quedó la mitad. ¿Quién mishina? Sí, muy mishina. Olví la masa que le sirve. No es para que... Esto está bueno para que... Bueno... Aquí unos de unos como... Dos pechugas, mamá, ¿eh? Sí, de la mitad. Y aquí está la mitad así. Dos pechugas, tu madre. Una... Ya le ha visto, verdad? Ya le ha visto. Ya le ha visto esa calientita. Sí. ¿Su mano está limpia para quien tiene que ir en su cuarto? A ver, prueba la mirada. A ver, al microbar, ¿qué alimentan para tener? ¿Ya está bien de sal o mirada? Sí. ¿Ya está bien? Esta es la obra que tenemos también. Especial de 20. ¿De 20? ¿Cuánto me quedo? ¿Ah? ¿Ya quedo? Sí, ya está. A ver, fíjate. ¿Todavía no? ¿Ya está bien? ¿Y por cuánto está esta ya? Es de 399, más tacho haciendido. Está hermosísima. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? 199. Está bueno. Está haciendido de 20 cuartos. Miren, para que hagan aquí sus tamales, sus pozole, sus guatoles, lo que ustedes quieran. Es hermosa. Es de triple A. ¿Usted es de triple A? La capa, la capa este, se me hace que me hacía un gran par de hice. Para que puedan ver. ¿Pueden cocinar pozole allí de la chica? Sí, claro. ¿Eso bonito? Sí. Bueno, yo digo que ya está. Ahora sí vamos para agregarle las verduras. O sea, ya está. ¿Por qué usted las pone otra vez ahí? No, era otro. Era otro de... Íselo, íselo. Vamos a hacer toda la masa de la molesta para... Ahora sí vamos a revolver, a revolver. ¡Mmm, qué rico! Como para una parrillada en la parrilla de seis de semana. ¿Verdad? De distancia. La plancha lo pueden usar en la parrilla, en la estufa o también pueden usar en la estufa de inducción, ¿ok? Este, ¿qué más pueden hacer allí? Pajita, panque, gliste, chuleta. Arequita. Arequita, ¿verdad? Ay, que me hagas un poquito. Sí, ¿verdad? ¿Querías tragarla? ¡Oye, lindita! ¿Eh? ¿Qué? Pero le hago con aire porque nos dijo el otro día, ¡Maria! ¡Ay, no, no! Es que se vengan a ponerle a la esposa. De mi vida es muy vieja. Sí, es muy vieja. Ahí me voy. ¿Qué tiene que va, señor? Como ese día nada más ha salido así, ni crees que lo planeamos, le llevé dos patas a ella. ¡Ah! Y yo aquí va también con la batida que queríamos. Pero Polinía siempre tiene todo en su casa. Sí, sí, tiene en su casa. Pues Polinía, vamos a comenzar. ¿Podemos hacer arepas con lo que se le ponen? ¿En la plancha doble? ¿Con una tolita negra? Hola, también me invito a mirar que tienes ganas de capirotada, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, mamilita! Capirotada. Sí, la hacemos el éxito que es como de 3D. Sí, lleva. Bueno, mira, pues, mi hija, ¿sí cuál? ¿Sabes qué lo podemos hacer? ¿Apacio, así? ¿No la metemos en el horno? Ya, esto ya está, ¿no? No, ya sí. Sí, ya no lo volteo, ¿no? No, ya no. ¡Ay! Totalmente. Porque mira, aquí está bonita, mira. Sí. Esa es la verdad. Una capa, una así. Miren, lo puedes, oye. ¿Ves que ya está bien? ¡Ay, mucha tortilla! Y acá vamos. Mucha, mucha tortilla, ¿qué tal? ¿Les gusta? A ver. No, porque ya está para luz. La chaparrita va aquí en el horno. Ay, la chaparrita va aquí en el horno. La lámpara. Ahí está ya. ¿Sí, verdad? Ay, qué rico, amiga. Huele riquísimo. Ay, quítate aquí. Ya, ya. Ah, dos tacos. ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Un taco? No queremos más, no queremos más. Ok. Ay, qué rico. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Qué van a cocinar hoy día? ¿Qué van a cocinar? ¿O ya están cocinando? También hay que hacer los de res. También hay que hacer los de res. Ya, hay que echar los tres, ¿no, amigas? Sí, mejor tres, porque ya estás llena con el café, amigas. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se llenó? No, café. ¿Es por agua? Ay, que echarnos tres, ¿qué tal? Oh, guau. Mírenlo. Ay, qué rico. Delicioso. Uh, vamos a echarnos tres tacos cada uno. Guau, esta cosa mantiene caliente la lámpara. Con mucho tiempo, sí. Uh, miren qué rico se ve. Este mantiene caliente, calientísimo. Rico, ¿quién quiere? Mira. No se va el calor, chicas. Cúmprense esta cosa porque, mira, no se va el calor. Se mantiene el calor. Mira, mira cómo está saliendo el vapor aquí de la tortilla. Guau, eso está buenísimo para las señoras que usan bastante este de la tortilla y que tienen que estar calentándolo, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Sí, pues, mi niña le gusta comer comida mexicana. Ok, así doradita, ¿no? Sí. ¿O esta es su carita? Esa es la carita. Ah, la carita va así. La carita, ok. Miren, pues, está caliente. Mira, Jessy, mira. Sí, ya sé, ya sé porque yo también tengo este porcino. Guau, yo no había visto esto, ¿ah? Ya había visto. No, tiene caliente ahí por un mes. Y está súper caliente. Así es que este. Y ahora sí. Voy a poner el poñito. No se apura la miga. Ah. Yo. Y aquí también, nosotros los mexicanos le ponemos una salsita. Una salsita. No traje hoy. No tienes, no. No, ya no tengo. Esa salsita en el medio. Mírenlo. Me cuento. Necesito agacharme para que me vean. Está. Bien, lo vamos a probar. Delicioso. A ver, ¿qué tal sabe? Mira, ¿qué tal está acá? ¿La salsita? La salsita. Puedo ver a mi salsita. No, 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 no. Una vez una mujer me vendió arroz mexicano, pero yo sentí tan, este, como tenía demasiado aderezo. ¿Sí? Ajá. Yo pienso que tenía como demasiado, este, um, condimento. ¿De dónde era? Ella es de México, pero yo pienso que se le pasó. Mmm. Mmm. Para la comida es reciente. Para más que así como natural. Mmm. Muy rico. En la mesa, mira. Pues chicas, háganlo. Háganlo, este, esta comida rinde mucho, la verdad. Me queda bien buena. Ajá. Pues ya vamos a sentarnos, ¿no? Ajá. ¿Quieres disfrutarla, amiga? Para disfrutar la comidita. Vamos a sentarnos. Un gusto y no se les olvide, dejadnos un like, seguirnos y que más. Gracias por acompañarnos, chicas. Compartan el video. Si les gusta vuestra receta, pues suscríbanse. Así es, chicas. Sí, pues bueno. Ya saben, las personas que quieren aprovechar esta plancha, la plancha doble está perfecta para que puedas cocinar bistec, chuletas, fajitas, pancakes, puedes hacer galletas al horno. ¿Qué más puedes hacer aquí, este? Lasaya también, ¿no? Huevos también. Huevos. Tocino. Súper práctica, súper práctica la plancha, 189, ¿ok? Hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos. Sí. Así es que, este, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo voy a leer los comentarios, este, gracias. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todas. Chao. Bye. ¿Una fruta? 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 ¿Una fruta?